Y en otros temas, este es el resumen policiaco con nuestro compañero David Amos. La policía municipal aseguró a Luis N. de 29 años porque contaba con una orden de aprehensión activa en su contra por el delito de robo calificado a comercio con violencia. Momentos antes, este individuo se encontraba en las celdas preventivas de la estación central porque había cometido una falta administrativa, como fue arrojar basura en la vía pública. Los agentes revisaban el listado de los nombres de las personas detenidas y detectaron que el sistema legionario arrojó que Luis N. contaba con una orden de arresto vigente. Más robos, derivado del operativo permanente de vigilancia, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguraron a Francisco N. de 39 años de edad y Juan N. de 24 por probable robo al lugar cerrado en la delegación maniadero. El reportante les informó a los agentes que el carro iba siguiéndolo desde metros atrás porque momentos antes los vio salir con una escalera de aluminio y una sombrilla de patio, las cuales le habían sido robadas. Reconocía como de su propiedad y las llevaban amarradas en el techo del auto. Por la muerte de un hombre registrado en febrero en un domicilio de la avenida Riverol, fue capturado el de apodo El NEC, presunto integrante de la organización delictiva Cártel de Sinaloa en Ensenada. La Fiscalía General del Estado cumplió una orden de arresto por el delito de homicidio calificado contra Víctor Manuel N. por la muerte violenta de Eliseo N. de unos 67 años. La institución investigadora relacionó a este individuo en el ataque registrado el 17 de febrero del año en curso en el interior del 1365 de la avenida Riverol y la calle 14 de la zona centro del puerto. Reclasifican como feminicidio muerte de niña de 4 años. La muerte de la pequeña niña que perdió la vida en el hospital por lesiones fue reclasificada a feminicidio, mencionó la Fiscalía. Hiram Sánchez Zamora, fiscal central de la Fiscalía General del Estado, dijo que en la audiencia inicial contra Brian N., 26 años, se reclasificó el delito contra individuo de homicidio calificado cometido con ventaja, a feminicidio. Detalló que la orden de arresto contra esta persona fue por homicidio, pero en el análisis de los hechos arrojó que el tipo penal constituía el delito feminicidio y por este motivo se optó por la reclasificación. Alrededor de las 16.20 horas de hoy miércoles 10 de marzo, reportan disparos de arma de fuego contra un vehículo en la avenida Obregón y calle Octava de la colonia centro, donde acudieron agentes municipales. Los oficiales localizaron en el sitio un carro tipo sedán con orificios, al parecer por impacto de proyectil, así como indicios balísticos, motivo por el cual acordonaron el área, reportándose en esos momentos la llegada de una persona lesionada, al parecer por disparo de arma de fuego en un osocomio. Efectivos municipales se presentaron en las instalaciones médicas, donde fueron informados que se trata de una persona de sexo masculino y otra femenino, dándose aviso de ambos incidentes a la Fiscalía General del Estado, a la que le compete realizar la investigación correspondiente. Para En la Mira TV, David Amos.